Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos, bachata conmigo a los locos, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!